6 operadores bilineales y ahora si hacemos combinaciones lineales de otro tipo de operadores encontramos un número de operadores que cierran en otra simetría, es el 3, y otra subáltica. Entonces encontramos una segunda cadena, podemos escribir nuestro ámbito llano en términos de operadores que corresponden a esos grupos y de nuevo el que se puede resolver exactamente, aquí está la expresión para las energías que corresponden a los estados excitados con esos números cuánticos y tenemos de nuevo un inset completo de 8 de los estados y el espectro que corresponde a esa simetría, esos 3 corresponden más bien a estaciones rotacionales, esto es un espectro que parece, cada L, cada momento orbital nuclear, está en la energía que corresponde a L por L más 1, entonces es un espectro rotacional. Y parece que en esa situación, esa predicción, los 3 corresponden más bien a la gente.